Yo ya lo tengo claro, cualquier cosa podría pasar Y no sé si tengo otra oportunidad sobre esta vida Que es la mía y voy a ser todo lo que ves, solo lo que quiero ser Yo ya lo tengo claro, cualquier cosa podría pasar No sé si tengo otra oportunidad sobre esta vida Que es la mía y voy a ser todo lo que ves, solo lo que quiero ser Mírame de frente y dime lo que sientes No sé si pueda esperarte para siempre Te quiero a ti, aquí Ya ves que todo el que no sabe lo que quiere No puede merecer lo que tiene y no puedo Esperarme pues yo voy para adelante, para adelante nomás Ya ves que todo el que no sabe lo que quiere No puede merecer lo que tiene y no puedo Esperarme pues yo voy para adelante, para adelante nomás ¿Qué quieres tú? Que no puedes salir Paso, ser sincero no es parte de ti Y no sé cómo puedes ignorar esta realidad Solo para no pensar Sin la respuesta, sin la solución Un instante que vino y tomó su camino Error o acierto, dulce momento Que pasará cuando nos hable el tiempo Ahora adelante y sin freno Sin ningún efecto ni perro Volaré por lo que quiero Sé que si me freno muero y si espero Nunca veré, llegue a lo que fue lo de mí que anhelo Una y otra de los intentaré Hasta de la realidad de mis sueños Si es que con tus veces me pienses Me levantaré del sol y no puedo detenerme Pues al final de camino vas a comprenderme Mucho miedo voy a esperar que el tiempo pase Con todo de mi parte y por medio de esta base Tiraré para adelante, para adelante, para adelante Ya ves que todo el que no sabe lo que quiere No puede merecer lo que tiene y no puedo Esperarme pues yo voy para adelante, para adelante Ya ves que todo el que no sabe lo que quiere No puede merecer lo que tiene y no puedo Esperarme pues yo voy para adelante, para adelante, para adelante, para adelante No puede merecer lo que tiene y no puedo crecer lo que quiere